Tambores de mandalera, orgía de pescadores, cantares que son amores, cantares de mandalera. Oye los son, tambores son, oye los pescadores son, oye los son, cantares son, oye los magdalenas son. Tambores de mandalera, orgía de pescadores, cantares que son amores, cantares de mandalera. Son los tambores, los tambores de mandalera, cantares de mandalera, cantares de mandalera. Son los tambores de mandalera, son poesía de pescadores, son los cantares que son amores, son los cantares de mandalera. Son los tambores de mandalera, son los formetos de melodía, son los tambores de mandalera. Son los tambores de mandalera, son los tambores de mandalera, son los tambores de mandalera. Son los tambores de mandalera, son los tambores de mandalera, son los tambores de mandalera. Son los tambores de mandalera, son los tambores de mandalera, son los tambores de mandalera. ¡Oye! ¡Lambores de la aldea! ¡Con ecos de melodía! ¡Lambores de la aldea! ¡Lambores de la aldea! ¡Oye los son tambores son! ¡Oye los pescadores son! ¡Oye los son cantares son! ¡Lambores de la aldea! 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 Son los cantores de la cadena, son los cantores de la cadena, son los poesías de la melodía. Son los tambores de la careja, son los tambores de la alma mía, los tambores, 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 desvazan de acá, porque a veces los tambores, son los tambores, 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 de la careja, son los tambores, los tambores, son los tambores, ¡Demacaleta!